Pescadores del mercado La Rotonda esperan un repunte en las ventas derivado a la temporada de la cuaresma. Comentaron que pese a que se tuvieron que incrementar los precios, tienen la esperanza de recuperarse un poco. Se espera un repunte de un 30-40% más, ahorita estamos en un 60-50% más o menos, debido a que la economía está muy deteriorada, se encuentran los gasolinazos, la carasta básica se está incrementando bastante. La pandemia obligó a este sector del comercio a trabajar en números rojos, donde incluso algunos cerraron sus puertas. De acuerdo a los locatarios, tuvieron que disminuir la oferta del producto hasta en un 50% para evitar que se les echara a perder. Estamos hablando de un 10% aproximadamente, de lo que costaba se aumentó un 10%, en este caso que costaba 75, estamos hablando de un 10% vale 85, 90 pesos, 10, 15% más o menos. Ante ello, solicitan a la población que consuma productos de comercios locales. Pues esperamos contar con la presencia de todos, más que nada para seguir ofreciendo productos frescos, porque lo que se trata de aquí, del mercado básicamente, lo principal que tenemos en cuenta es para la población darle productos frescos. Desafortunadamente, bueno, como vendedor, es en lo que uno se basa, vender productos frescos. ¿Claridad y precio? Efectivamente. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Meganoticias.